Atención a las palabras de Barrabés. Después de ver el vídeo que acaban de ver, todos ustedes, las palabras de Barrabés son palabras que pasan a un nivel superior. Ha dicho Barrabés, que maldice, el día en que conoció a Begoña Gómez. Esto lo aseguró antes de ser hospitalizado y de conocerse los hechos de los que le estaban acusando. Según Barrabés, que por cierto va a ser un testigo clave en todo esto, yo conocí a Begoña Gómez hace cinco años y en un evento que yo hice, y ella se me acercó y quería hacer un máster. Y quería que yo la ayudara con ese máster. Me dijo que no había ningún problema en ayudarla. Pero lo cierto, que él, según él, no llegó a hacer nada más que cosas profesionales con ella. Niega todo el tema de que fuera ayudado y niega cualquier trato de favor. Y es que el empresario es un testigo clave para el día 15 de julio. Atención lo que diga Barrabés. Es clave. Igual que el rector que ya se ha descubierto que mintió en la Complutense respecto a lo de Begoña Gómez. Porque en ningún momento dijo que se le citó en Moncloa para solucionar o para concretar el máster. Atención. Que es que este señor tiene que dar muchísimas explicaciones. Porque, por ejemplo, una de las empresas de Barrabés, por ejemplo, Innova TES SLU, ganó un contrato del Consejo Superior de Deportes a pesar de incumplir el plazo de presentación de ofertas. ¿Se lo pueden creer? Y es que, además, tiene que dar explicaciones de su estrecha relación con Begoña Gómez. Las famosas cartas de recomendación. La fabricación de concursos ad hoc. Reuniones con Sánchez en Moncloa para tratar los fondos europeos. En definitiva, Begoña Gómez sí parece que ayudara a Barrabés. Y Barrabés sí parece que ayudara a Begoña Gómez a formar su máster. Ofreció profesores. La presencia de Barrabés también estuvo durante algún curso. Pero es que, amigos, aquí intentan tapar todo. Intentan tapar todo de una forma un poco chusca. Pero lo cierto es que Barrabés no podrá mentir a Tejuel Peinado. Ante Tejuel Peinado van a ser preguntas muy concretas. Y esa testimonial de Barrabés cuando se cruce con los testimonios de Begoña Gómez pueden ser decisivos. Porque ese testimonio puede ser una prueba acusatoria sobre Begoña Gómez. Además, hay una cosa que teme Sánchez y teme por encima de todas las cosas. Y estamos hablando de esas informaciones delicadas que pueden salir antes de que se acabe el verano. Y que pueden ser determinantes para convocar elecciones. Porque, claro, si Barrabés ha tenido tantas adjudicaciones de contratos, si Begoña Gómez presuntamente estuvo en el rescate de Europa, si Begoña Gómez estaba en temas de la ONU, si Begoña Gómez hacía negocios con Ghana, con Kenya, etcétera, etcétera, y con Marruecos, ¿dónde está todo ese presunto dinero que Begoña Gómez ha podido conseguir? Ojo, que si está en España sería cogida como han cogido en el mano de Pedro Sánchez. Si está afuera ya sería más complicado. Ojo, que eso puede ser que tirando, 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 se sepa dónde está todo ese dinero. Porque esta es la clave de todo. Esa información va a salir, pero Sánchez, temes tanto a esa información. ¿Dónde está el dinero que ganaba Begoña Gómez? Porque, ustedes imagínense, si al revés le adjudican 20 millones de euros y haces una carta de recomendación, ¿qué es lo que te queda? O sea, ¿usted va a hacer una carta de recomendación jugándose su puesto y el de su marido por nada? Seguramente que no. Seguramente que no. Al revés, ¿hubiera tenido esos contratos si no hubieran sido por esas cartas de recomendación? Seguramente que no. ¿Hubiera tenido el contrato del Consejo Superior de Deportes sin esa carta de recomendación? Pues no, porque es que hasta se presentó tarde en ese concurso. En definitiva, amigos, aquí la clave va a ser el dinero. Porque todo esto tuvo que generar un flujo de dinero. Ya sea un dinero presuntamente en A o en B. Pero lo que está claro es que nadie da duros a pesetas. Y esa información, esa información es la que está temiendo Pedro Sánchez. Esa información tan delicada que puede ser ya el escándalo supremo. Como lo ha sido con su hermano. ¿De dónde ha sacado su hermano? Dos millones de euros. ¿De dónde ha sacado dos millones de euros con un sueldo de 55.000 euros? En definitiva, amigos, se acaba el tiempo. Se acaba el tiempo. Y en Moncloa, cada día, saben que solo le queda la carta del fango y la de estrangular a los medios de comunicación. Y recuerden, amigos, que no les engañen, porque la verdadera libertad consiste en estar bien informados.